Como presidente del Club de Leones, vengo a informarles a la comunidad como estamos trabajando para que estén al tanto, que nosotros la sede la tenemos cerrada en calle Tomás Lugar y 749, pero ante una emergencia, ante una necesidad que alguno puede tener, no dejen en comunicarse con nosotros, los leones, que estamos para lo que ustedes nos necesiten. Estamos siempre abiertos a la comunidad. Así que nosotros estamos respetando, por supuesto, este tiempo de cuarentena. Además, en la sede teníamos clases de yoga, teníamos un curso de coaching y estaban funcionando también los consultorios. Así que está todo, todo cerrado. Con respecto a los servicios, como dije anteriormente, estamos trabajando de una manera muy ordenada hasta un poquito, un tiempito anterior, unos días anterior, a comenzar este aislamiento. Estuvimos entregando un ajuar de bebé y antiojos recetados. Y bueno, y en este tiempo hemos, también justamente ayer, hemos hecho una, en carácter de préstamo, camas ortopédicas al Sanco local. Ellos nos han solicitado si podíamos colaborar ante esta emergencia, por supuesto, que lo hemos hecho. Hemos contado también con el apoyo del gobierno de la ciudad para el traslado de las camas. Y queremos también decirle a la comunidad que también tenemos camas en nuestra sede. Hemos prestado 13 camas, como he dicho, pero hemos quedado en nuestra sede por si hay que realizar un servicio. Así que no dejen, no dejen de recurrir si tienen la necesidad de alquilar o de ocupar una cama ortopédica. Porque tenemos. El club siempre está renovando el banco de elementos ortopédicos. Así que tenemos, queremos dejar claro esto, que tenemos camas ortopédicas y todos los elementos que tenemos continuamente, digamos, en alquiler. Además, también tenemos muchas camas también ya ocupadas en cada uno de los hogares. Así que contamos para poder seguir con este servicio normalmente. Y otra cosa que le quería comentar es que tenemos paralizado, por supuesto, el tema de la pesquisación visual, que lo hacemos en las escuelas. Bueno, veremos cuándo podemos retomar con esto, cuándo podemos hacer. Nosotros el cronograma lo estamos armando, pero eso, bueno, tenemos que después acordar con las escuelas y ponernos de acuerdo. Bueno, es muy poquito, es muy breve, no quiero cansarlos. Lo único que queremos decirles como institución de parte de toda mi selva, de todo el club, que nos sigamos cuidando entre todos y que tengan en cuenta que donde hay una necesidad hay un león. Un saludo grande para todos.